Enemí Ella tampoco se queja Por eso yo no la dejo Ella me llama whatever Y no le para a los haters Busca cualquier pretexto Pa' proteger lo nuestro Le gusta como le hago el amor Ella me llama whatever Y no le para a los haters Busca cualquier pretexto Pa' proteger lo nuestro Le gusta como le hago el amor Oh baby Ella sabe que lo nuestro es pasajero Pero siempre trata de ponerme de primero No sabe que por ella yo me muero Se va conmigo a toa sin ponerme pelo Mucho te quiero bebé Mucho te amo también Eso me grita al oído cuando la hago mi mujer Me siento cuando te veo Porque en verdad te deseo Me pide que la catique Pero sin ningún rodeo Que la catique, la catique, la catique Pero que la catique, la catique Que la catique, la catique, la catique Que la catique, la catique Pero sin ningún rodeo Pero sin ningún rodeo Sabe que no estoy solo Ella tampoco está sola Pero ella no se controla Y me quiere bella sola Yo soy su todo su baby De ella nunca me quejo Ella tampoco se queja Por eso yo no la dejo Me necesita Por eso es que me llama Por eso es que ella me quiere tener en su cama Si no eres mía Dime por qué reclama Yo soy el hombre que puede encender su llama Ella me llama whatever Y no le para a los haters Busca cualquier pretexto Pa' proteger lo nuestro Le gusta como le hago el amor Oh baby Ella me llama whatever Y no le para a los haters Busca cualquier pretexto Pa' proteger lo nuestro Le gusta como le hago el amor Oh baby Mucho te quiero bebé Mucho te amo también Eso me grita al oído Cuando la hago mi mujer Me siento cuando te veo Porque en verdad te deseo Me pide que la catique Pero sin ningún rodeo Que la catique 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 Pero sin ningún rodeo Pero sin ningún rodeo N.M.E. baby DJ Plano Billion Time on Records The Company The Boy is back Oh baby 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 Oh baby